Sí, el tema de precios siempre es un tema preocupante en la economía de la gente. El alquiler pasa a formar un costo más dentro de los gastos diarios que tiene la familia. Suben los medicamentos, los combustibles, el transporte y bueno, el alquiler también forma parte de ese núcleo de cosas que hay que afrontar a fin de mes. Entonces, convengamos que los sueldos, los ingresos no suben de acuerdo a los índices de la inflación. Eso hace que por ahí, bueno, el tema de los montos locativos se deprima un poco. ¿En cuánto se han elevado, digamos, los montos de los alquileres en promedio? Incluso sabemos que la renovación, casualmente, cuando un cliente, digamos, renueva con su arrendatario, se va en un 35% más. ¿En estos casos se ha podido controlar eso? ¿Se ha ido a un acuerdo? Bueno, nosotros desde el ámbito de los corredores inmobiliarios, sin duda que buscamos que esto no sea un impacto tan fuerte a la hora de pagar los alquileres. Tenemos que mediar entre los propietarios y entre los inquilinos para que el inquilino justamente pueda afrontar ese gasto mensual y el propietario pueda percibir, no lo ideal, pero sí un monto adecuado al inmueble que tiene en locación. ¿Están incrementándose, digamos, las preferencias por otro tipo de alquileres? ¿No hemos visto que la zona centro se está un poco desocupando y pasando, digamos, a otras zonas como Itaembe, Miní, Iguazú? ¿Qué opina al respecto? Sin duda que la gente va buscando valores mucho más bajos de lo que realmente tiene en este momento. Eso hace justamente que la gente vaya abandonando un poco lo que es el microcentro, o el casco céntrico dentro de las cuatro avenidas, vaya buscando lugares un poco más accesibles económicamente para poder vivir. Se hablaba acerca también de que cuando los egresados terminan las clases, no suelen encontrar o insertarse fácilmente al, digamos, a tener un empleo. En este caso, ¿cómo se ha visto el panorama en esta última temporada? Y si nos puede dar alguna cifra. El tema de los estudiantes, de los chicos que estudian, digamos, en la búsqueda de un título y de una salida laboral, en este momento es preocupante. Convengamos que el campo de acción es bueno, es muy noble, pero cuando tenemos una economía con tantas restricciones, es complicado insertarse en el ámbito laboral. Lo que nosotros vamos a implementar desde el colegio de corredores, justamente es que estos chicos de las facultades, en su último año, hagan como una pasantía en la inmobiliaria de los que conformamos en el colegio. Entonces van adquiriendo experiencia para cuando salgan realmente a trabajar y también sirva como herramienta de encontrar un puesto laboral, ¿no es cierto? Pueden seguir sus actividades en esta empresa que le tocó hacer la pasantía o ya tiene un panorama mucho más amplio de cómo trabajar. ¿Se hacen idea de cuántas empresas, digamos, han cerrado en Misiones? No tenemos un dato exacto de eso, pero por la información que tengo, hasta el momento en Misiones no tenemos registro de inmobiliarias cerradas. Cuesta mucho más el tema de los costos fijos, el tema de la luz, el tema del agua, el tema impositivo, pero todavía seguimos trabajando con mucho menos, una merma muy importante en lo que es ingresos, pero bueno, seguimos haciéndole frente a esta situación. Gracias.